...sea Casa de Cultura el ámbito en el que ella se lleve a cabo. Así que apostando al éxito de la feria, dándole bienvenida a los amigos del Instituto de Cultura del Chaco y a los empresarios que acompañan la iniciativa, apostando por el éxito, le cedo la palabra, no sé, ingeniero... Bueno, gracias. Bueno, buen día. ¿Cuál va a ser la modalidad? Bueno, la modalidad de la presentación es una idea que tuvimos de acercar el libro a la comunidad. ¿Por qué? Porque como herramienta el libro, ¿no es cierto? Y como decimos nosotros, ayuda a educar mejor a la gente, sobre todo a nuestros niños, porque la informática, que también es una herramienta importante, ¿no es cierto? No le da la misma estructura que puede dar el acercamiento y la costumbre del libro. ¿Por qué elegimos Sazpeña? Porque, como bien dijo el Intendente, en este tiempo ya se había realizado, del momento que el grupo al cual yo represento, y que estamos con Libería de la Paz desde hace 6 meses aproximadamente, vimos que en la provincia del Chaco ya se habían realizado distintas ferias en la ciudad capital, en Charata, en Villa Ángela, en Castelli, ¿no es cierto? Y que estaba bastante postergado aquí, ¿no es cierto? Y como es el corazón, Sazpeña, de lo que sería para nosotros el corredor cultural del interior de la provincia, dijimos, bueno, vamos a estar presentes, vamos a hacer una apuesta. A través de eso decidimos hablar con el gobierno de la provincia, tuve una reunión con el gobernador, y fue de gran sorpresa, le encantó la idea, y dijo, bueno, cuenten con nosotros, pero hablen con el Intendente, si se ponen de acuerdo, dice, allá estamos. Bueno, vinimos aquí, tuve la suerte de conocerlo al contador Cipollini, también tuvimos una charla muy amena, le propusimos, ¿no es cierto?, nuestra idea, y contamos con su aval, y a partir de ahí empezamos a desarrollar este sueño que hoy lo concretamos. Y, bueno, después hablé con la señora Secretaria de Cultura, que nos abrió la puerta de esta maravillosa casa, a la cual va a acoger durante 10 días, del 4 al 13 de noviembre, ¿no es cierto?, a un montón de actividades culturales que no solamente son inherentes al libro, sino a un montón de expresiones culturales que son inherentes propias también a la localía, porque la idea es integrar a la gente de la provincia y de la región de aquí, del centro chaqueño, con la participación de las distintas instituciones que están representando, como la gente de las ADE, que también tiene una actividad, ¿no es cierto?, para desarrollar en la Semana de la Cultura que vamos a hacer aquí en esta feria. Y, bueno, con distintas presentaciones, nosotros vamos a traer escritores importantes de nivel nacional para que hagan presentaciones, para que hagan disertaciones, para que hagan foros de cultura. Queremos invitar a toda la comunidad educativa, tanto primaria, secundaria, y a la gran comunidad educativa universitaria de la Uncaus, para que se acerque, ¿no es cierto?, a ver todo lo que estamos trayendo como muestra de lo que sería un foro real del libro. Para lo que es netamente técnico, ¿no es cierto?, le voy a dejar a Rubén que explique, porque él es la que tiene la experiencia en el montaje, porque nosotros ya hace 15 ferias, esta va a ser la 15ta que hacemos aquí, como empresa. Estamos por lanzar el mes de diciembre también la feria con la Universidad Nacional del Nordeste por el 60 aniversario de la fundación de la universidad en la región. Así que nos enorgullece que, la verdad, tanta gente confía en la trayectoria, la capacidad nuestra para desarrollar este tipo de eventos. Muy bien. A Alicia Gania, Secretaria de Cultura, a todo el apoyo de la Municipalidad de Salpeña para que la 15ta Feria del Libro Chaqueño y Regional esté presente en la ciudad armal. Es muy bonito estar compartiendo este centro cultural tan renovado, ampliado, y con tanta disposición para que esta feria se pueda realizar. Quiero agradecer al gobierno de la provincia del Chaco, que forma parte de este emprendimiento. Saludar a la señora Bordón, de la SADE, que va a estar integrada junto a esta feria. A todas las asociaciones literarias de la ciudad de Salpeña, convocarlas, porque esto es un lanzamiento para convocar editoriales, convocar librerías, convocar escritores, convocar a todos quienes quieran participar de esta feria del libro y a su vez garantizar, como librería de la paz, que los libros van a estar entre mitad de precio y un 30% de descuento en todas las bibliografías durante todos los días, del 4 al 11 de noviembre. Y creo que es una ciudad que ha crecido muchísimo, que tiene universidad nacional, que tiene terciario, que tiene, como decía Alicia hoy, actividad municipal constante dentro de este mismo edificio, y que todo esto sea una mezcla de actividades y de actividades culturales que sean para potenciar la cultura en la ciudad termal y que es un gran honor y orgullo estar aquí en la ciudad de Salpeña. Eso más que nada. En el año 2003 y en el año 2004, en este mismo lugar, con la señora Bordón hicimos la feria tercera y cuarta chaqueño regional y solamente podían recibirse en este lugar los libros de autores del Chaco. Solamente. Con el desarrollo de la industria editorial en la última década, nosotros buscamos integrar ahora el conjunto de las editoriales importantes y sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de jóvenes que van a las universidades profesionales y que van a poder, en el momento de la compra, ahorrarse hasta un 50% del precio del libro en la ciudad de Buenos Aires. Es muy sentido toda la feria del libro chaqueño y regional, por eso es su nombre, el sentido localista, termal en esta feria, porque realmente así podemos construir una identidad y cultura local, como dice esa frase, que nadie puede querer lo que no conoce. Y por eso es mi mención especial a la señora Bordón que nos está acompañando en esta feria del libro. Es un lanzamiento en este momento. Hugo Mituar, que es un escritor fundamentalmente para niños, que cuenta los cuentos de terror y que tiene mucha mitología regional, él ya confirmó su presencia. El Congreso de Sade, que se va a desarrollar en el marco de esta feria del libro, también van a estar por confirmar la presencia de diferentes escritores de todo el país, porque viene gente de Santiago del Estero, Mendoza, Tucumán, Buenos Aires. Entonces, este es el lanzamiento y la convocatoria. La prensa tendrá, en la brevedad, muchos autores que van a ir sumándose de renombre y de importancia, y también, como ustedes mencionaron acá, que tengan que ver con nuestra región y con nuestro Chaco. Gracias.